Hacer un llamado al Ministro del Sistema Nacional de Salud para que venga a Moca o envíe una comisión a investigar los casos de más de 16 empleados que estaban en nómina y tienen más de cuatro meses que no cobran. Sabemos de la situación de la pandemia y estos empleados, ya la mayoría mayores, necesitan esos chelitos para alimentarse, comprarse un medicamento. Que si lo van a la institución, que lo destituyan, pero que le paguen su sueldo y lo envíen a la casa. Porque entre más tiempo corre, más le van a deber. Esperamos que se resuelva esta situación. Usted es una persona de buen corazón, venga y resuelva. Y esta acción que hay aquí en el Seguro Social Carlos María Roja, viene sucediendo desde hace más de 15 años que contrataban a estos empleados y nunca los pusieron en nómina. Entonces no van a tener el derecho de ser pensionados y ser pensionados porque ya son mayores, si no le buscan una solución a este problema. Bueno, estamos sin cobrar todo, nada más no soy yo. ¿Pero qué tiene? Bueno, yo voy para 19 años. Trabajando aquí. ¿Y cuántos meses tiene que no cobra? Que no le pagan. Bueno, nosotros a ninguno. Cuatro o cinco meses, ¿cuántos? Ya yo ni sé cuántos. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.